que lástima que no pudimos darle hoy al torneo me hubiera gustado mucho jugar pero por por causas de fuerza mayor de un compañero pues simplemente no pudo lástima que grande manelis me agradece bro por el juego te lo agradezco mucho te dedico unos aplausos papi ay pendejo está en acá muchas gracias bro por el culos que parece 22 22 26 nada y papu se metieron como guarda en tobogán ¿está en esta parte? no wey, mi chamber anda en una fiesta de culos aguanta creo que aquí arriba agarro un arma, chamber buena, papu hay uno en site tenes uno de tres chamber hay uno en site reina está en site digo en site ah eran dos tranqui 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 un enemigo sigue en pie no tengo info la saco con ult wey wey, soy demasiado bueno spike desplante no 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 así les voy a romper el orto al rato bueno mañana porque se los iba a romper hoy pero yo creo que va a ser hasta mañana no voy para larga con kill yo eh enemigo detectado en B enemigo detectado en B último jugador en pie un enemigo sigue en pie no le da 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 entra el colote están en larga ehhh en larga turista una no se me switch, solo agarra el crucer aguantalo, aguantalo, agarra el crucer y ya papu estás así, no hay nada más que hacer hay uno arriba, uno arriba, satélite no tengo mucha vida bro 144 no sé punto y gana, cuando ganemos dejen todos sus aparatos en mi laboratorio lo bueno es que te avisé Neon que venía la jet por atrás de ti no, es que la ira, una bueno 78 a bridge, los dos en arenas arenas, arenas no se gané no se gané ah, cuarenta eso bastará encontraron mi trampa GANAN LOS ATACANTES FUE DIVERTIDO, DEBEDIAMOS REPETIRLO WEY, QUE MAMADA ACABO DE HACER CHAT